El Instituto Salvadoreño de Turismo informó que a partir de este lunes 5 de noviembre, las instalaciones del Parque Recreativo Puerta del Diablo estarán cerradas al público por seis meses. Según el ISTU, esto se debe al inicio de la construcción y remodelación del parque, para dar paso a un renovado centro recreativo. El proyecto consta de la creación de tres plazas entre las formaciones rocosas del lugar, un estacionamiento para más de 40 vehículos, senderos peatonales, entre otras novedades. Las autoridades de turismo informaron que los comerciantes de la zona serán trasladados hacia el Parque Balboa, mientras dura la construcción. Informó para laprensagrafica.com, Héctor Burgos.